Buenas. Siguiendo con los análisis de las carteras que forman el OJANA Europe, hoy vamos a ver la que llamamos la cartera Spava Group. Es una cartera que invierte en valores principalmente, digamos, de España y Portugal, la zona Iberia, que suele llamar en muchos fondos, seleccionados principalmente por criterios Valio y Quali, principalmente. Ahora mismo, a día de hoy, la cartera está formada principalmente por Acerinox, AcerorMittal, CAF, Ebro, E-Dreams, tenemos Endesa, Aircross, Euskaltel, Paes, la farmacéutica y Prisa y Proseguro. Telefónica. Telefónica ha entrado recientemente en la cartera. Aquí podemos ver la evolución que lleva la cartera en lo que llevamos de este año 2017. Vemos que la cartera lleva una rentabilidad del 21,4% frente al IBEX que lleva un 11,4%. Es decir, le saca en estos momentos 10 puntos porcentuales a lo que sería el índice de referencia español IBEX 35. Analizando ahora las diferentes estadísticos de la cartera, vamos a empezarnos principalmente en el año, a un año. A un año vemos que la cartera, como hemos dicho, en este año un 21% respecto a 11 del IBEX, con una volatilidad menor del IBEX, lo que hace que su ratio de SHARP sea el doble de lo que consigue el IBEX 35. Además, tiene un alfa importante, que es lo que se pretende con toda cartera value. En Quality principalmente buscamos aportar ese alfa, ese algo de más o rentabilidad de más a lo que conseguiríamos simplemente invirtiendo en el índice. Y como algo, cosa importante, también me gustaría destacar que esto lo conseguimos con una correlación por debajo, o beta, cualquiera de las dos, pues nos podría servir para ver lo poco que nos indexamos a lo que es el IBEX 35 y la evolución que tiene esta cartera con respecto al IBEX 35, que no muestra una beta de en torno a 0,6 más o menos, y una correlación del 62%. Bueno, y este ha sido el fin de este vídeo, creo que es el quinto que hacemos sobre las diferentes carteras que forman el OHANA Europe. Seguiremos hablando en próximos vídeos de las diferentes carteras que forman y hasta ahora hemos visto las dos sectoriales y las dos del IBEX. Las siguientes ya empezaremos con las carteras europeas. Un saludo. Gracias.